Lo que primero tenemos que atacar es en el río Si es que eso se llega a detectar que es ilegal No tendríamos por qué llegar hasta el último punto que es la exportación Diariamente se están tejiendo formas de delimitar los sistemas de control Mientras no nos hayan situado ocupables Y estamos en un tema de investigación o lo que sea Pero no pueden pensar que por eso esté todo malo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!